1, 2, 3, 4 Apenas las dos no pasan las horas Hay un corazón que a poco explota algo de licor Hasta soñar con Dios Otra alma, otra alma más Que no me luce Gira el bolillero, cae la bolilla Te invita de prisa a comulgar su fe Nada va de profeta de esta triste oración Talatral Algún bombón Hasta devorarlo Música Música Hasta olvidarte Música Hasta olvidarte Música 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 Hasta olvidarte así